Cuando ya se extiende el fuego, se expande como por todos los sitios, que había más de 3.000 metros cuadrados afectados, entonces ahí nosotros pensábamos lo peor. Los bomberos se pusieron en lo peor, pero por suerte esta vez se pudo controlar de cierta manera a tiempo el incendio que se generó en Zanzamas. Ahora se abre una segunda fase, que es la del control de un terreno que sigue muy caliente para evitar que se vuelva a avivar el fuego. Tenemos que remover 20.000 veces porque está en el fondo, y si no lo apagas bien, a las dos horas tenemos que volver. Precisamente la única actividad que se puede ver en estos momentos en el vertedero de Zanzamas esta mañana es la de los camiones que portan tierra. Según ha confirmado el Consorcio de Seguridad y Emergencias, las próximas 72 horas serán clave precisamente para intentar evitar que se reactive el conducto de incendio. Espinosa aporta una información importante y es que todos los días en la planta lanzaroteña y en cualquier otra se producen pequeños incendios diarios. Todos los días hay diferentes tipos de incendios. Todos los días hay pequeños conatitos, todos los días en cualquier complejo ambiental, porque están por debajo de un metano. Por eso se ponen esas tubos para desgasificar ese metano que vaya a esas bombas de metano, de gas, que crean electricidad. Todo se hace por algo. Y en este aspecto comenta que aún no se sabe exactamente qué ocurrió, pero que un alto porcentaje de sucesos de estas características se producen por errores humanos. Son Samas tiene un plan de emergencia interior y ese es su plan de emergencia. Es un palista 24 horas, solo para incendios. Automáticamente sale un brote, apagan. También están en obra, pues algo habrá pasado. El 90% de los incendios son fallos humanos. Precisamente el Gabildo de Lanzarote, al cierre este informativo, se encuentra evaluando daños e investigando las causas de este gran incendio que por el momento está bajo control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!